El Honorable Ayuntamiento de Tlaxco que preside el ciudadano Jorge Rivera Sosa les da la bienvenida a esta entrega de tinacos de apoyo a la economía familiar en coordinación con la congregación Mariana Trinitaria. Y vamos a pedir un fuerte aplauso para el presidente municipal de Tlaxco, Jorge Rivera Sosa. El aplauso fuerte para él. Se encuentra con nosotros también el coordinador de desarrollo rural, licenciado Hilario Pérez Jiménez, para quien pido también un fuerte aplauso. También se encuentra con nosotros el licenciado Ciro Ríos Salinas, secretario del Honorable Ayuntamiento. De la comunidad del Rosario. Al presidente Armando, de la comunidad de El Sabinal. El aplauso fuerte para él. De la presidenta María Félix, también se encuentra con nosotros. De la comunidad de Ojo de Agua. De la comunidad de Iturbide, María Crucifixa. El aplauso fuerte para ella. Quiero hacerles nuevamente la confianza, ¿verdad? Por el apoyo y la tardanza, ¿verdad? Que hicimos un poquito porque pues teníamos que juntar la tinacada, ¿verdad? Y veo que pues día con día se están sumando más a este proyecto que es el apoyo a la economía familiar. Quiero agradecer al presidente por el apoyo para nosotros para poder realizar. Y pues en su campaña tenía ese proyecto, ¿verdad? De apoyar a las personas que más lo necesitan y pues se está desarrollando. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias a su confianza. Nuevamente tenemos hoy la tercera entrega de estos tinacos y por supuesto de las cisternas. El licenciado Hilario, que él ha hecho también un gran esfuerzo para que a través de la Fundación María Trinitaria, nosotros podamos obtener estos beneficios para el bienestar de la familia. Y que ojalá, de verdad, sigamos aprovechando todo esto que nos ofrece esta fundación y muchas más. Pero de verdad, gracias nuevamente por esa confianza y como les decía, tenga la seguridad. Jamás vamos a tratar de agarrar los recursos, de agarrar los recursos para lograr tenerlo. Gracias. Gracias.